hola qué tal si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el galaxy watch 5 pro fíjate qué belleza qué bestia parda de los smartwatch probablemente el reloj inteligente más completo que hay en el mercado actualmente a ver no es barato pero probablemente sea el mejor y aquí te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el galaxy watch 5 pro de samsung y si la que tú buscabas no está en el vídeo ponla en los comentarios que si no yo seguramente otro usuario te la sabrá responder empezamos hola qué tal soy víctor endrino si eres suscriptor gracias por volver y si no a qué esperas y dale a la campanilla que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos bueno pues vamos a empezar con la primera pregunta está bien diseñado pues a ver yo creo que si está bien diseñado lo que pasa es que tiene una serie de peros que te voy a decir ahora mismo en primer lugar es un reloj muy grueso muy gordo fíjate es muy grueso es muy gordo se nota el tocho de reloj que tenemos aquí lo que pasa es que a ver estéticamente me parece muy bonito de todas formas me parece todavía más bonito el watch 5 normal en este caso aquí el cristal cristal de zafiro caja de titanio materiales de lo más premium que puedes tener aquí incluso el cristal de zafiro está vamos a decir protegido por el bisel elevado que tiene porque este esta especie de marco que hace como una especie de rampa en negro por el lado es un bisel semi táctil semi físico no sabría cómo definirlo vale pero en cualquier caso el diseño es muy bueno es muy bonito me gusta mucho como reloj tiene unas líneas muy redondeadas es muy fino es muy armónico pero te diré que me gusta más el samsung galaxy watch 5 como como reloj estéticamente además el 5 normal es más finito y sobre todo una cosa muy importante que ya estuve hablando con una compañera de samsung cuando fui al ifa le dije oye hay algo que me da un poco de rabia de los relojes que acaban de salir ahora del watch 5 y es que el watch 5 es muy personalizable con muchos colores con muchas variantes se pueden hacer muchas cosas en cuanto a diseño y personalización pero en cambio el watch 5 pro no es tan personalizable y claro a mí por ejemplo me habría gustado tener un watch 5 pro en color azul zafiro pero no es posible porque no está esta opción una auténtica lástima en este caso el 5 pro es de 45 milímetros con una pantalla de 1,4 pulgadas de 450 x 450 píxeles tiene 16 gigas de almacenamiento de los cuales te quedan aproximadamente la mitad para poder ponerle canciones la otra mitad está ocupada por el sistema operativo y tiene un giga y medio de ram no hemos evolucionado a los 2 gigas pero este giga y medio de ram ya verás tú que luego te comento que funciona muy bien por detrás tiene los sensores todos los del mundo que te puedas imaginar ahí los tiene no tiene los terminales de carga porque como sabéis los galaxy watch son con carga inalámbrica por el lado tienen los botones que son también electrodos cuidado luego hablaremos de los electrodos y tiene una cosa que aquí hay una novedad que es la correa que es una correa que tiene el mecanismo de las correas de acero inoxidable pero en este caso es una correa de silicona de fluoro elastómero con esta línea en el medio que es muy característica del 5 pro y que creo yo que va muy muy bien la recomiendo mucho si la recomiendo mucho porque se puede ajustar a la décima de milímetro porque por dentro tiene una pinza que se abre y se cierra tú puedes regular la holgura si la quieres más apretada si la quieres menos apretada cierras esta pinza y ahí se te va a quedar y ese va a ser el tamaño que vas a tener luego si te la quieres soltar un poco más para cuando no estás haciendo ejercicio también lo puedes hacer y es súper fácil y súper rápido pero como no tiene una pega muy grande atención porque cuando te compras este reloj te regalan un cargador inalámbrico te regalan un cargador inalámbrico que además es de los rápidos cargador rápido para el samsung galaxy watch 5 pro pero qué pasa que es una plataforma donde tú tienes que poner encima el reloj vale me puedes decir cómo puedo poner encima el reloj si esto es una correa que no es como las de acero inoxidable no es como las de acero inoxidable que tú puedes dejar el reloj ahí encima no en este caso no en este caso la correa debacle no se queda chafada mira ves no se queda chafada y entonces al no quedarse chafada no hay manera de que el reloj haga contacto con la plataforma probablemente tendríamos que haber diseñado un cargador que sea como un stand que sea elevado para que tú lo puedas poner un cargador rápido muy bonito pero no con diseño de plataforma base que no se puede poner plano este reloj pero bueno ya hemos hablado suficientemente del diseño vamos a seguir con nuevas preguntas siguiente pregunta qué tal el manejo pues mira creo que el manejo es excelente extraordinario súper fluido va muy bien es muy rápido responde perfectamente lo que pasa es que este sistema de levantar aquí el bisel hace que ya visualmente parezca mucho más gordo y entonces hay gente que dice uno no es que es demasiado gordo no porque esto está elevado yo no sé si saldría más a cuenta eliminar este bisel giratorio porque al final yo no me acuerdo no me acuerdo ni que lo tengo aquí y sigo deslizando para arriba y para abajo para la izquierda o para la derecha cuando podría utilizar el bisel giratorio en realidad no lo utilizo realmente compensa tenerlo bueno yo ahí lo dejo ponme en los comentarios si tú utilizas el bisel giratorio o no lo utilizas en caso de tener un reloj como este o el galaxy watch 4 utilizáis el bisel giratorio de los relojes samsung siguiente pregunta qué tal las notificaciones hombre pues aquí me parece perfecto las notificaciones están en lo más avanzado que pueden estar las notificaciones y las respuestas en un reloj inteligente puedes responder de todas las formas posibles con emoji con el teclado completo con frases predefinidas dictándole el texto con nota de voz no puedes responder porque hasta ahora esta tecnología todavía no existe o si existe está en una aplicación aparte que es informer si la quieres te la puedes descargar pero de forma nativa se puede responder de mil formas pero no con notas de voz los mensajes se pueden ver perfectamente incluidos los emojis incluidos los stickers y luego incluso ya me estoy anticipando al tema pero con el asistente de google le puedes decir que te mande un mensaje de whatsapp al contacto que sea y lo va a hacer es decir que directamente tú sin necesidad de que sea una respuesta a una notificación tú directamente por iniciativa propia puedes enviar mensajes de whatsapp a quien tú quieras o sea que genial lo que no puedes hacer es ver los vídeos que te envían pero todo llegará yo creo no puedes escuchar las notas de voz que te envían a menos que te instales la aplicación informer ya te digo pero cuidado que es de pago y por el resto todo genial hay algunas aplicaciones que no te permiten respuesta pero bueno no pasa nada la principal que es whatsapp sí que te lo admite y aunque no puedas responder correos electrónicos desde el reloj en la mayoría de aplicaciones puedes responder los mensajes que te envían siguiente pregunta puedo hacer y recibir llamadas pues si puedes hacer y recibir llamadas sin ningún problema desde los contactos desde el registro de llamadas desde el teclado que hay exclusivamente para llamar por teléfono puedes hacer perfecto además el altavoz creo yo que se oye suficientemente bien a nosotros nos entienden suficientemente bien y ya está no tenemos ningún problema ni necesidad de más siguiente pregunta puedo recibir cosas sin tener el teléfono cerca cuidado porque esta es una pregunta muy importante y muy interesante atención porque este reloj tiene el sistema operativo wear os el sistema operativo wear os desarrollado por google aunque aquí en los samsung tiene una capa adicional de personalización que se llama one ui o sea que samsung y google han hecho un extraordinario sistema operativo para este reloj te permite recibir notificaciones e incluso las llamadas que recibas en el teléfono te permite recibirlas también en el reloj aunque te hayas dejado el teléfono en casa porque pues porque hay una opción que se llama conexión remota que lo que hace es recibir lo que le llega al teléfono mandarlo a la nube y el reloj tú cuando estás por ejemplo en el trabajo te conectas al wifi del trabajo o si tiene 4g le activas el 4g y ya tienes datos y ya tienes conexión a internet y entonces la nube le va a enviar todas las notificaciones al reloj y entonces tú podrás recibir las notificaciones del teléfono en casa que tiene que estar encendido evidentemente si no poca cosa vas a recibir y el teléfono va a enviar la nube y de la nube al reloj y vas a poder comunicarte de todas las formas posibles como si tuvieras el teléfono al lado y recuerda si tienes un teléfono samsung además de recibir las notificaciones también te entrarán las llamadas siguiente pregunta puedo pasarle fotos y música al reloj pues sí las dos cosas puedes pasarle fotos puedes sincronizar un álbum de fotos de una carpeta que tengas en tu teléfono y entonces ahí podrás ver todas las fotos aquí en la pantalla del reloj que yo no sé si es la mejor pantalla para ver fotos pero bueno mira algo hace no y luego la música también le puedes pasar música en mp3 y en otros formatos de música al reloj de los 16 gigas que tiene de almacenamiento de memoria interna sólo tienes disponibles siete y pico tienes para todas las discografías de todos tus grupos favoritos y más todavía siguiente pregunta tiene spotify la respuesta es oye así tiene spotify y además te puedes pasar canciones de spotify si tienes spotify premium te puedes pasar canciones de spotify y te las puedes descargar en el reloj para poder escuchar spotify sin conexión a internet también tiene youtube music pero lo que no encontrado es amazon music apple music y otras nene music o deezer que pueden estar en otras tiendas de aplicaciones pero no en la tienda de aplicaciones de este reloj siguiente pregunta cuánto dura la batería cuidado porque este es uno de los puntos fuertes del samsung galaxy watch 5 pro de hecho es uno de los puntos diferenciales que lo distinguen del watch 5 normal que tiene más batería que tiene una batería de 590 miliamperios que tiene una batería que según las especificaciones te dura hasta 80 horas es decir que además no es que lo digan las especificaciones yo he podido comprobar que la batería te llega a los cuatro días cuatro días es mucho para un reloj con wear a dos es muchísimo y además como otra novedad incorpora la carga rápida de 25 vatios siguiente pregunta tiene las apps de google pues la respuesta es que si tiene los servicios de google tú le puedes poner la cuenta de google tiene las aplicaciones de google si tiene algunas aplicaciones de google tiene google maps tiene youtube music que también pertenece a google no tiene google chrome no tiene youtube aunque si tiene un navegador de internet de samsung que tú lo puedes instalar y entonces a partir de ahí navegas por internet e incluso puedes ir a youtube a ver los vídeos de youtube tiene alguna aplicación menor de google como google keep por ejemplo y me han comentado que pronto vamos a poder disponer incluso de google maps sin conexión en una futura actualización que de momento a fecha de grabación de este vídeo no ha llegado pero que sepas que tiene las apps de google y una de las más importantes que es la google play store donde te puedes descargar decenas cientos de aplicaciones para el reloj y también esferas watch faces o carátulas como le quieras llamar y hablando de aplicaciones de google siguiente pregunta tiene el asistente de google si si tiene el asistente de google pero atención lo tiene de una forma un poco rara porque tú cuando te compras el reloj lo único que te va a aparecer es bixby pero cuidado si entras en la play store bajas hacia abajo y quieres ver tus aplicaciones y vas a ver tus aplicaciones o actualizaciones pendientes tienes una actualización pendiente de una aplicación que no tienes que tú no puedes ver en el reloj que es asistente y entonces si le das a actualizar el asistente entonces si vas a tener disponible el asistente de google incluso atendiendo a tu voz cuando le dices hey google y si por cualquier cosa no te funciona aquí tengo la solución porque luego hay veces que te dice que no está disponible en tu región y tal pues mira aquí tienes la solución que es un truquito muy fácil para que luego te pueda funcionar perfectamente y sin problema el asistente de google en el samsung galaxy watch 4 y 5 y 5 pro y atención a la siguiente pregunta tiene alexa pues si tiene alexa oficial no lo sabía es verdad pues si ya te bueno igual si lo sabía pero te lo estoy diciendo ahora mismo tiene alexa oficial porque cuando tú desde el samsung galaxy watch 5 pro o desde el galaxy watch 5 vas a la play store y buscas amazon alexa te va a aparecer la aplicación de alexa que es una aplicación gratuita que no necesitas ninguna aplicación de otros y cuando te la instales la vas a poder activar vas a tener que activar el reloj como un nuevo dispositivo desde la aplicación de alexa evidentemente y una vez activado pues le puedes asignar por ejemplo el doble toque y le das a un doble toque y va a funcionar alexa pero bueno vas a tener que tocar no es lo mismo que cuando lo haces con un altavoz típico y tal pero las funciones son las mismas no te va a hablar de momento yo no he conseguido que me hable pero si me habla a través del móvil es algo muy raro o sea que yo creo que el funcionamiento no está del todo perfeccionado pero si vamos a poder controlar la domótica de nuestra casa vamos a poder pedirle que nos haga recordatorios que nos envíe pues mensajes a otros usuarios de la misma plataforma la mayoría de cosas funcionan siguiente pregunta puedo pagar con el reloj pues si puedes pagar con el reloj sin ningún problema tú le introduces la tarjeta de pago tiene el chip nfc puedes ir a pagar puedes ir a sacar dinero incluso vas a tener que proteger el reloj con un pin eso sí y cada vez que te quites el reloj y lo vuelvas a poner te va a pedir el pin pero bueno es un paso de seguridad que hay que hacer obligatoriamente y yo pues creo que lo veo bien siguiente pregunta es sumergible a ver es sumergible tiene la certificación ip68 la de 5 atmósferas pero no tiene certificaciones de buceo es decir tú puedes nadar por superficie etcétera etcétera pero también las advertencias son las de siempre que no te duches con el reloj con agua caliente no te metas en saunas a ver dices o pero puedo nadar por el mar si puedes nadar por el mar agua salada no pasa nada luego lo aclaras con agua dulce y ya está el problema es el agua caliente porque el agua caliente dilata la caja del reloj y se puede cargar la estanqueidad del reloj y entonces hará que le pueda entrar agua incluso el vapor esas micro gotas microscópicas se pueden meter en el reloj de forma mucho más fácil no es que yo no quiera que te duches con el reloj puedes ducharte con el reloj y probablemente nunca le va a pasar nada pero que sepas que si le pasa lo van a descubrir y no te lo va a cubrir la garantía yo ahí lo dejo siguiente pregunta es preciso el pulsómetro pues oye yo creo que si es preciso el pulsómetro tanto en ejercicio físico como en reposo a mí yo lo he comparado con otros relojes me ha dado unos valores prácticamente iguales se desvía una o dos pulsaciones por arriba o por abajo pero yo creo que para ser un reloj tan completo para el 90% de los usuarios va a ser más que aceptable a menos que tengas un perfil hiper deportista y que seas un profesional de los deportes y necesites un garmin con el mejor pulsómetro que pueda haber no va a ser un impedimento para que te puedas comprar el galaxy watch 5 pro siguiente pregunta es preciso el oxímetro pues si lo mismo es preciso tiene la precisión porque es que este sensor que tiene tiene ocho fotosensores y por lo tanto puedes fiarte perfectamente sin llegar al extremo de fiarte como si fuera un aparato de uso médico no es un aparato de uso médico si tú ves que te da algún valor por debajo de 90 pues bueno cuidado mídete tres o cuatro veces y si las tres o cuatro veces te da un valor por debajo de 90 o de 85 quizá tendríamos que mirarlo pero no te fíes de una sola medición ni te preocupes excesivamente hasta que no lo hayas confirmado o comprobado con un aparato de uso médico te vas a la farmacia o te vas al que sea el centro de asistencia primaria siguiente pregunta mide la presión arterial mira la respuesta es que si tiene la capacidad de medir la presión arterial y vamos a juntarlo todo presión arterial y electrocardiogramas mide la presión hace electrocardiogramas pero sólo lo va a hacer si tienes un teléfono samsung si no tienes un teléfono samsung no te vas a poder descargar la aplicación health monitor al ver de forma oficial de forma extraoficial yo ya y ya no entiendo pero de forma oficial y de forma nativa sólo lo permite hacer con un reloj samsung de todas formas lo del electrocardiograma pues también habría que cogerlo con unas ciertas pinzas porque no es un aparato de uso médico y lo de la presión arterial samsung te recomienda que cada mes calibres el reloj para medirte la presión arterial tienes que tenerlo bien calibrado porque si no te puede dar unos valores que no son claro yo no sé si es del todo práctico tener un tensiómetro aquí que vas a tener que estar calibrando cada mes igual el primer mes o el segundo mes lo haces pero el tercero el cuarto el quinto ya te va a dar una pereza que ya no lo vas a hacer y entonces se van a espaciar las calibraciones probablemente la precisión no va a ser tanta no sé si lo acabo de ver del todo práctico siguiente pregunta mide la composición corporal oye pues si mide la composición corporal a través de los electrodos que son los dos botones igual que cuando te mides el electrocardiograma haces un electrocardiograma tocando aquí los con los dos botones pues la composición corporal se mide igual a través de los impulsos eléctricos y de unas frecuencias que se emiten en función de la composición de tu cuerpo si tienes más grasa se van a emitir unas frecuencias eléctricas distintas que si tienes más músculo entonces a partir de ahí el reloj mide la composición corporal que puedas tener pero vamos eso también es orientativo pero bueno va bien para tenerlo de vez en cuando hacerlo decir uy que me estoy pasando con la grasa y el índice de masa corporal y que tengo poco músculo vamos a hacer un poquito de gimnasio para eso pues quizás si funcione siguiente pregunta tiene termómetro pues sí pero a ver aquí hay un par de cosas que decir del termómetro en primer lugar es que en cuanto al diseño del termómetro lo tenemos aquí debajo a un lado y es un agujerito pero este agujerito con el tiempo se va llenando de roña y difícilmente va a permitir tomar unas buenas mediciones de la temperatura de tu piel si lo limpias claro tú le pasas un paño para limpiarle los sensores etcétera y tenerlo en buenas condiciones pero el termómetro al estar tan hundido cuesta un poco cuesta no un poco no cuesta dos pocos limpiar el termómetro entonces ya es una operación un poco más complicada tendrían que haberlo puesto a nivel de superficie de la parte posterior del reloj porque así habría sido mucho más fácil limpiarlo porque si no las mediciones vete a saber cómo saldrán pero claro vete a saber cómo saldrán porque tenemos de momento todavía no sabemos cómo sale cómo no sale si sale si no sale aquí tenemos un termómetro pero hasta la fecha de grabación de este vídeo no está activado no se puede utilizar de ninguna de las formas tenemos un termómetro pero no lo podemos usar si samsung no quiere quedar mal con sus usuarios va a tener que activarlo de alguna forma con una nueva actualización etcétera y mira que ya hace un tiempo que ha salido pues todavía no tenemos uso del termómetro siguiente pregunta qué deportes y actividades tiene bueno pues aquí en realidad tampoco ha habido muchas novedades tiene pues más de 90 ejercicios que se pueden hacer que se pueden medir por lo que me han dicho por lo que sé y por lo que dicen en el grupo de telegram de todo smartwatch donde hay más de 1500 personas que saben mucho de relojes los samsung galaxy watch 4 y 5 son muy buenos en ejercicios de fuerza son de lo mejorcito que hay para ir al gimnasio y al gimnasio y hacer pesas también te diré que no está nada mal en cuanto a medición de la carrera pero no es un garmin ni es otro reloj deportivo de marca de lo más solvente no es un polar pero bueno para los corredores aficionados como yo que salimos de vez en cuando una o dos veces por semana correr incluso tres tú puedes llevar un buen seguimiento puedes llevar unas buenas mediciones que no van a ser de reloj deportivo que no van a ser de corredor profesional pero que te van a ir muy bien o sea que en términos generales pues tiene un notable notable alto no es la excelencia pura pero oye que está muy bien y eso nos lleva a la siguiente pregunta es preciso el gps pues oye para mí sí para mí que soy un usuario de exigencia media no de exigencia super alta para mí el gps da buenas mediciones no son las mejores mediciones es que me estoy repitiendo pero no es un reloj deportivo que tenga un super gps alguna vez pisa un edificio pero es que claro hay que tener en cuenta también como decían en el canal de telegram hay que tener en cuenta que los gps todos los gps tienen un margen de error de unos cuantos metros y si nuestra línea del trazado que hemos corrido pasa por encima de un edificio pues bueno yo ya sé por qué calles he ido yo ya sé que no he saltado un edificio como si fuera spiderman puedo tolerar que una línea me sobrepase por encima de un edificio si me dice en realidad por qué calle he pasado pues yo creo que sí para mí y para creo que la gran mayoría habrá seguro que hay usuarios que necesiten el trazado exacto milimétricamente hablando bueno en realidad pues si se acepta y se admite y se asume perfectamente que puede haber a personas que necesiten esta información pero para yo creo que para la gran mayoría el gps del samsung galaxy watch 5 está muy bien date cuenta que nosotros porque somos muy frikis pero en realidad una persona se compra un reloj y sólo va a tener un reloj y ese es el reloj que va a tener como referencia para sus carreras y hoy sales mañana vuelves a salir con el mismo reloj y dentro de tres meses vas a seguir saliendo con el mismo reloj y por lo tanto las mediciones aunque sean un poco desviadas para arriba un poco desviadas para abajo siempre van a ser las mismas yo creo que se puede tolerar teniendo en cuenta el global del reloj lo completo que es y las funciones que tiene el gps no es perfecto no lo es pero bueno se lo perdonamos porque además fíjate en la siguiente pregunta puedo pasarle rutas gps la respuesta es sí no sólo puedes pasarle rutas gps que no sólo te dice por dónde vas y por dónde tienes que ir sino que además te lo pone sobre el mapa te lo pones sobre un mapa cosa que el 90% de los relojes que admiten rutas gps lo único que te enseñan es una línea con un triangulito que te dice hacia dónde tienes que ir no pues en este caso también te pone la línea del trazado que debes seguir sobre el mapa para que estés viendo por dónde vas bueno eso es un puntazo siguiente pregunta puedo hacer series de intervalos la respuesta es si puedes hacer series de intervalos y las puedes personalizar desde el mismo reloj si tú te vas a por ejemplo a correr y desde correr o en carrera vas a la configuración de carrera en objetivos si bajas hacia abajo de todo podrás tener ahí los intervalos que tú mismo o tú misma te puedes personalizar por tiempo por distancia etcétera o sea que si puedes correr series de intervalos y personalizarte las desde el reloj con el galaxy watch 5 pro siguiente pregunta se sincroniza con estraba la respuesta es si se sincroniza con estraba no sólo es que se sincroniza es que además tiene la aplicación de estraba que tú te puedes descargar e instalar en el reloj y entonces vas a llevar un buen seguimiento de tus carreras que midas nativamente con el reloj directamente las vas a poder tener en estraba o sea que muy bien los usuarios de estraba en este caso no tendréis ningún problema siguiente pregunta tiene detección de caídas pues sí también tiene detección de caídas y tiene llamadas de emergencia por si hubiese cualquier problema tú le das cinco veces al botón de arriba y te va a emitir una llamada o un mensaje de emergencia y se va a poner a compartir la ubicación con la persona o las personas que tú hayas elegido o sea que bien en ese caso hay seguridad yo te recomendaría que te compres la versión con 4g porque entonces no vas a necesitar el teléfono cerca porque si el reloj detecta una caída fuerte y entonces emite una señal de emergencia a la persona que sea pero tú no tienes el teléfono contigo el reloj no va a tener ninguna forma de enviar esos mensajes y esos avisos porque no va a tener ninguna conexión por lo tanto que lo sepas o te llevas el teléfono o le activas la conectividad celular en el caso de que te compres el modelo con 4g siguiente pregunta qué tal analiza el sueño bueno pues con respecto a su antecesor el galaxy watch 4 analiza mucho mejor el sueño lo analiza bien aquellos problemas que tenía yo de que no me detectaba bien a qué hora me acostaba ya qué hora me levantaba aquellos problemas que tenía yo de no saber exactamente las fases del sueño si las medía bien porque yo veía que ahí el sueño profundo no salía ni estaba ni se le esperaba bueno pues ahora todo esto se ha corregido tenemos el análisis del sueño con una puntuación del sueño con las fases bien hechas con la consistencia del sueño incluso te detecta los ronquidos no es que te los detecte es que te los graba si tú tienes el teléfono cerca ahí en la mesita de noche se van a poner de acuerdo para que cuando el teléfono no oiga algún ruido que parezca un ronquido lo va a grabar y tú al día siguiente lo vas a poder escuchar yo en mi caso no lo puedo escuchar porque sólo tengo falsas alarmas porque gracias a dios no no ronco pero tú si eres roncador ya lo verás y te podrás escuchar y lo que veo un poco raro es que el informe del sueño no ponga la gráfica de la frecuencia cardíaca por ejemplo si te avisa en cambio de la saturación de oxígeno si baja por debajo del 90% te dice mira has estado tanto tiempo por debajo de una saturación del 90% eso sí pero no te dice la gráfica del corazón no te dice a anomalías cardíacas que puedas tener no te hace un análisis de la respiración o sea que yo creo que todavía podría ser algo más completo siguiente pregunta es multitarea pues sí hay gente que valora mucho que un reloj sea multitarea es decir que puedas tener varias cosas abiertas a la vez este de hecho no es que sea multitarea sino es que además es que parece como si fuera un windows que tienes una pantalla donde tienes todas las aplicaciones abiertas como cuando tú miras todas las aplicaciones abiertas en el teléfono pues aquí también si tú deslizas hacia arriba el icono de arriba de todo que son estos dos circulitos es para decirte cuáles son las aplicaciones que tienes abiertas en ese momento entonces tú puedes cambiar de una a otra sin ningún problema e incluso si te vas a la izquierda de todo le das a una aspa y las puedes cerrar todas de golpe o incluso una por una para ahorrar batería yo te lo recomiendo porque igual alguna horita de batería le puedes rascar y última pregunta cuánto cuesta pues cuidado porque el galaxy watch 5 pro no es un reloj barato tampoco es de los más caros de relojes que cuestan mil euros pero no este es probablemente el reloj más completo que hay actualmente en el mercado y lo puedes encontrar en la página oficial a partir de 390 euros eso sí sin la correa debacle sin el 4g ni nada entonces a la que le empiezas a poner accesorios y extra ya entonces el precio sube bastante hasta si quieres pasar de los 500 euros y hasta aquí el samsung galaxy watch 5 pro que te ha parecido pónmelo en los comentarios si te ha gustado si no te ha gustado ponme un icono de un sol si has llegado a este punto que quiere decir que has llegado hasta el mismísimo final del vídeo y entonces yo te voy a devolver mi amor ole solete te voy a devolver mi amor poniéndote un corazón ponme un emoji de un sol en los comentarios y yo sabré que eres un súper fan que has llegado hasta el final del vídeo así que nos vamos que vaya muy bien hasta el próximo vídeo adiós